Bueno, pues buenos días y muchísimas gracias por atender a este llamamiento que hacemos desde el Palacio Consistorial a un evento que se va a celebrar aquí en este mismo Palacio el día, el miércoles, el próximo miércoles. Se trata de la 14ª edición de este Maratón de Sangre que, como bien está claro, se viene realizando durante 13 años y este es el 14. Yo, por mi parte, ahora ellos van a explicar, tanto Antonio como Toni, van a explicar los datos más concretos de años anteriores. Sí que es cierto que es una superación continua año tras año, pero yo quiero manifestar, bueno, mi gran satisfacción de estar aquí porque esto es un evento que me encanta promocionar porque es ofrecer a toda Cartagena, a todos los cartageneros, la oportunidad de ser generosos, de regalar y de regalar algo que no cuesta. A todos nos gusta regalar, nos gusta que nos regalen, por supuesto, pero nos gusta también regalar. Y en este caso se trata de regalar algo que no nos cuesta absolutamente nada. Y es algo tan importante, tan importante como regalar vida. O sea, es que una persona que dona sangre está regalando vida a otras personas. Eso creo que en el fondo no somos totalmente conscientes de lo que eso puede llegar a significar. Yo tengo que decir que personalmente he sido donante toda mi vida y que el año que me dijeron no puedes donar porque ya eres muy mayor, fue uno de los grandes disgustos de mi vida. Porque no por el hecho de ser mayor, que a mí ser mayor no me importa, pero sí por el hecho de no poder seguir donando. Es una satisfacción tan grande la que se siente que de verdad yo solo me gustaría poder convencer a todos los cartageneros de la necesidad tan grande, porque es una necesidad lo que existe ahora mismo de sangre en Cartagena, una necesidad muy grande y que, bueno, ojalá, ojalá a través de este llamamiento pudiésemos cubrir esa necesidad y dejar un superávit de sangre para momentos sucesivos en los que, por supuesto, siga haciendo falta, porque, por desgracia, sigue haciendo falta continuamente. Así que, por mi parte, nada más, repito y reitero, llamar a todos los cartageneros a que acudan al Palacio Consistorial el miércoles a dar una prueba grande de generosidad con sus compatriotas, con el resto de la humanidad, regalando su sangre y regalando vida. Muchas gracias. Buenos días. Antes de nada, muchas gracias al Ayuntamiento de Cartagena y a Mercedes por su hospitalidad, porque precisamente será aquí, en este Palacio Consistorial, donde tenga lugar este próximo miércoles, dentro de dos días, este decimocuarto maratón de donación de sangre, ser solidarios, que se viene llevando a cabo de forma ininterrumpida en los últimos 14 años. Este año el lema es, este año te necesitamos más que nunca, venga a donar, comparte la vida, y precisamente es así. La situación es grave en los bancos de sangre de la región de Murcia, Toñi entrará en pormenores dentro de un instante, y por eso, precisamente, el mensaje es muy directo, puesto que nos jugamos la vida de muchas personas que pueden, a lo largo de los próximos días, necesitarla para el tratamiento de sus enfermedades, para procesos operatorios y posoperatorios, y, por supuesto, también para la accidentalidad, que no está exenta de presentarse de la forma más inesperada en las fechas navideñas. Y, precisamente, la fecha en que se lleva a cabo este maratón está escogida por su idoneidad de cara a las fiestas navideñas, en que tiene que seguir funcionando toda la sanidad en todos los hospitales de la región de Murcia a pleno rendimiento. Por ello, es vital que el dato este año se mejore, puesto que venimos de una dinámica en la que había unas cifras muy aceptables de donaciones de sangre en este maratón aquí en Cartagena, pero en los dos últimos años la tendencia ha sido negativa, muy negativa, diría yo, y se han llegado a perder más de un 33 o 35% de las donaciones que se venían recibiendo con anterioridad. Por ello, es vital este año que todos nos impliquemos en este maratón de donación de sangre. Vamos con los datos concretos, con los formenores. Será en este Palacio Consistorial, en las salas de la Planta Baja, de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 y media de la noche, este próximo miércoles, día 21 de diciembre. El lema es Cartagena dona sangre, ser solidarios Cartagena, y están implicados en esta iniciativa el Centro Regional de Hemodonación, el Servicio Murciano de Salud de la Consejería de Sanidad del Gobierno de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Cartagena y otra serie de firmas, como en este caso son las que colaboran para que también haya un pequeño detalle con los donantes y las personas que aquí se puedan acercar a hacer esta donación. Se trata de Renol Marcos Automoción, Licarsa, el Museo del Teatro Romano de Cartagena, Urbincasa y McDonald's con Radio Cartagena de la Cadena SER como entidad colaboradora. A lo largo de las últimas fechas hemos llevado a cabo una intensa campaña que ha tenido como escenario no solo la antena de la SER, la antena de Radio Cartagena y de sus emisoras hermanas, Cadena Dial y Los 40, sino nuestra página web radiocartagena.es, donde hemos estado muy presentes desde hace tres semanas con esta convocatoria que además he visto apoyada con una muy intensa campaña en redes sociales en la que hemos pedido y recabado la colaboración de personas relevantes de nuestro entorno, de nuestra ciudad y de nuestra comarca que también han dado pruebas y han puesto de manifiesto su compromiso con esta causa. Por tanto, queremos agradecer a quienes han participado en una serie de pequeños vídeos de llamamiento que han tenido lugar y se han difundido a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter, así como en todos los del Centro Regional de Modonación, por parte de Elena Ruiz Valderas, directora del Museo del Teatro Romano de Cartagena, los miembros de la banda Arde Bogotá, que en estos días están precisamente en Colombia llevando a cabo una pequeña gira, Dani y Pepe, Tomás Martínez Pagán, vicepresidente de la Federación de Empresas del Metal de la Región de Murcia y una persona sumamente relevante en el ámbito socioeconómico de nuestra región, Encarna Zamora, responsable de actividades de Cartagena, Puerto de Culturas, Mellado, jugador del Jimbi Cartagena, Adrián Gutiérrez, Alex Dundaca, Gonzalo Ruiz, Fernando Besada y Pedro Hernández, son miembros de la banda NUNATAC, Abel Solano, director de MISERCUA y Álvaro, Alejandro y José, miembros de la banda Adiós Noviembre. Por tanto, muchas gracias a ellos por su implicación, por su compromiso, y también a quienes, ya digo, han facilitado que un bien tan preciado como la sangre, que no se puede retribuir, de hecho la legislación lo prohíbe y por ello es la apelación y el llamamiento a la solidaridad, tiene que tener, o así lo entendemos, un pequeño detalle que, por supuesto, no paga de ninguna de las maneras lo grandioso del gesto. Y ese detalle es, pues, por ejemplo, una entrada para visitar el Museo del Teatro Romano, una de las joyas de la corona de nuestro patrimonio, a todas las personas que se acerquen a donar sangre, una flor de pascua que es precisamente una gentileza del Ayuntamiento de Cartagena, una consumición, una hamburguesa en McDonald's y una camiseta del Jimbi Football Sala que se sorteará entre todas las personas que lleven a cabo esta donación. Y, por último, voy a aportar los datos de las últimas campañas de hemodonación en este Maratón Ser Solidarios, unas campañas que se iniciaron en el año 2008 que han ido siempre en una tónica ascendente, pero que, atención, han tenido y conocido una caída muy importante que nos debe preocupar y que intentamos que este año se remonte y de ahí nuestro llamamiento desde el año 2019. En ese año 2019 fueron atendidas 339 personas que se acercaron hasta este Palacio Consistorial para donar. De ellas se pudieron llevar a cabo 292 donaciones y 46 de ellos fueron nuevas. Pues bien, en el año 2020, todos sabemos las dificultades y las consecuencias que trajo el COVID, pero bueno, en ese caso se atendieron 217 personas y se hicieron efectivas 193 donaciones. Estamos hablando, por tanto, de 99 donaciones menos que el año anterior. Y lo grave del caso es que el año pasado no fuimos capaces de remontar ni de mejorar absolutamente nada ese resultado, porque el año pasado, en el año 2011, 2021, fueron 239 personas las atendidas y fueron efectivas 202 donaciones, un dato prácticamente idéntico al del año anterior. Por tanto, fueron 41 nuevos donantes, eso es algo alentador, pero estamos todavía muy lejos de lo que han sido los tiempos en que este maratón de donación de sangre obtenía unos mejores resultados. Por tanto, hemos de subrayar una caída de un entorno del 30% en los últimos años y este año haciendo un esfuerzo por parte de toda la sociedad cartagenera y también en lo que respecta a todas las entidades aquí mencionadas que están dando lo mejor de sí mismos para que esto se pueda resolver, pues hacemos un emplazamiento a toda la ciudadanía para que este próximo miércoles, día 21, nos acompañen aquí en este Palacio Consistorial. Repito, el horario de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 y media de la noche. Bueno, el lema de este año no está escogido al azar, como decía Antonio, en función un poco de cómo va evolucionando, sobre todo, no solamente en otros aspectos, sino también la donación de sangre. Estamos sufriendo un daño colateral de los dos años de pandemia, no hemos conseguido remontar los índices de donación de sangre que teníamos previamente, por eso este año os necesitamos más que nunca. Por la otra parte, bueno, la demanda por parte de los hospitales está siendo muy alta. De hecho, esta misma mañana, antes de venirme yo para acá, hemos abierto otra alerta, curiosamente, del grupo A positivo, que es el grupo mayoritario en la población, pues prácticamente estamos sin reserva del grupo A positivo, del grupo A negativo, del grupo B negativo y necesitamos que se acuda a donar sangre el miércoles en este maratón de donación de sangre, porque tenemos que hacer frente a un fin de semana largo, que es el fin de semana de Nochebuena y Navidad, que todos sabemos que el festivo del domingo lo pasan al lunes y en los hospitales no entienden de fechas festivas. Por lo tanto, venimos a hacer este llamamiento a Cartagena, a cartageneras, cartageneros, a todo el que nos, bueno, que le llegue el mensaje o que lo haya escuchado por la radio, que por favor, que es muy importante, que la sangre no se puede fabricar. Es la única forma que tenemos de conseguirla, es gracias a las donaciones, como decía Mercedes, a esa satisfacción que le queda a la persona que viene a hacerlo, porque cada donación de sangre va a ayudar a vivir a tres personas. Repasamos los requisitos, son muy sencillos, hay que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar bien de salud. Creo que los cumplimos la mayoría de la población, pero sí que hacemos hincapié y un poquito de especial atención a la gente joven. Además, sé que de ahí vamos a sacar muchos donantes nuevos, con las musicales, sobre todo con 40 principales, porque es muy importante el que gente joven se incorpore a la donación de sangre. El perfil del donante de Cartagena y Comarca es un varón de entre 30 y 55 años. Entonces, nos llama mucho la atención que dónde está la gente joven. Hacemos campañas en la Universidad Politécnica de Cartagena, en todos los centros de enseñanza secundaria, donde hay ciclos formativos, pero cuesta. Nos está costando estos dos años que llevamos de pandemia, dos años y medio ya, nos está costando arrancar ese compromiso a la gente joven. Creo que el miércoles va a ser el momento de que demos el paso. Vamos a tener prácticamente 12 horas de atención al donante para hacer ese gesto que cuesta tan poquito. Bueno, en realidad no cuesta nada. Es el mejor regalo que se puede hacer y vamos a ayudarle a vivir a mucha gente. Yo, por mi parte, hacer ese llamamiento si tenéis alguna pregunta o queréis conocer algún detalle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!